para poder trabajar sus temas y dedicarlo muy especialmente para la gente de sonido invasor mayor, la gente de Nueva York, claro que sí, para Jorge Luis Peña, Larios y toda la bandota allá en el Gabacho. Vamos a bailar sabroso, un tema sabrosito, con buen ritmo, con buen sabor, que estrenamos hace dos semanas y que lo estamos trabajando con bastante buen ritmo, con bastante sabor. Señores, vamos a bailar sabroso para que toda la gente enamorada toda la gente enamorada agarre a su parejita. Se trata de bailar con su novia, con su esposa, con su amante. Pero muy importante, sí señor, se trata de bailar y dedicarle el tema a la mujer que usted más quiere y decirle, mamacita, te amo. Porque Dios, Dios te puso aquí. Ahora venga la guitarra, chula y sabrosa. Chucho Ponce. Ahora venga el sabor. Se llama Dios, te puso aquí. En la época. Se es cumbia. Sí señor, todo mundo bailando sabroso. Y nos dice, para el invasor mayor, toda la gente de Nueva York, hoy con quien, el timbador de Morelos, Axel Cernar, el timbalero. Saludamos muy especialmente, a Jorge Luis Pella Larios, con último madrazo. ¡Ayón! Axel Cernar, el timbalero. Sí señor, vamos a bailarlo. Y nos dice, ¿Cómo se llama? En la vida fuiste más que amiga, vi cómo sucedí. Y venga el saludo especial, dice, para Solido Ciguaray, Leon Guanajuato, para el Oscar Emiliano, para la nena Alejandra, siempre con Ciguaray. ¿Siempre con quién? Axel Cernar, el timbalero. Esta noche saludamos al líder de la zona 33, Santa Rosita la Bella. Toda la bandota presente, dice, siempre Ciguaray. Te mostraré que yo siempre te amo. Dime cómo se llama, Chucho Ponce. Dios te puso aquí, tú eres para mí, y si Dios me puso aquí, esta noche para el rey de la zona conflictiva, el cumpán, la minastriaca, Graciado, y para la niña Evelyn, siempre que la quiere un chingo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ciguaray! Dios te puso aquí, tú eres para mí, si Dios me puso aquí, si Dios me puso aquí, si te amo, no lo pienses más, entre cables y bocinas, hoy con el chingón de las cabinas, Axel Cernar, y para toda la organización, Sayanines, J.J. Pinky, y para el sonido chingoncito, puro guamanta, Tlaxcala, Tlaxcalita, la grifa, ¿hoy con quién? Axel Cernar, el tín baileo, para publicidades, el cuñado, y toda la banda presente, dice, ¿quién la toca? Chucho Ponce, es cumbia, esta noche la escuchas, ¿con quién? Axel Cernar, el tín baileo, así arrancamos esta noche, dice, con buen ritmo, y buen sabor, dice, el triunfador de Morelos, Axel Cernar, el tín baileo, sí señor, vamos a bailarlo sabroso, para sonido renegado, para el famoso monkey, echarle sabor, dice, para Fer, parte del monkey, sí señor, para el famoso Fursis, esta noche publicidad, ¿ves qué? un jazz el banda, toda la gente de la plaza, al hilo, siempre apoyó total, aquí en, Axel Cernar, el tín baileo, ahora sí lo apoyan, todo lo que le ofrece, vamos a bailarlo sabroso, toda la gente enamorada, sí señor, Zulfahuacán, báilalo sabroso, esta noche, DJ Tornes, ¿con quién es? ¿con quién? Axel Cernar, el tín baileo, que yo siempre, sí señor, dice, dime cómo se llama, Chucho Ponce, Dios te puso aquí, tú eres para mí, y si Dios me puso aquí, pues yo soy para ti, mi amor, no lo pienses más, te doy mi corazón, y de ti yo cuidaré, y te respetaré, y te respetaré, venga ese sabor señores, y nos dicen, vamos a mandar un saludo especial, para mi compadre, Norberto Ramírez, pues yo soy para, DJ Paco, no lo pienses más, sonido killer, sí señor, de ti yo, toda la gente de las, quesadillas la nena, allá en Chabez Pa Morelos, venga ese sabor, venga ese sabor, wey, 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 esta es la música que nace en la Misteca Poblana, Chinantla Puebla, ¿voy con quién? Axel Cerna, el timbalero, los dadis de Chinantla, los jefes de la cumbia, oye que sabor, y César Juárez, para sonido, el invasor mayor, mayor Nueva York, y Jorge Luis Peña Larios, Axel Cerna, te saluda, ¡Adele! Dirección y conducción, Axel Cerna, el timbalero, ¡Órale! Quiero saludar, muy especialmente, a toda la banda chelera, porque esta noche, ¿llegó quién? Ya llegó la banda, pero la banda chelera, sí señor, dice, toda la banda chelera, esta noche, con su padrino, Axel Cerna, el timbalero, para publicidad, es el cuñado, sí señor, dice, para publicidad, es Carlita, allí en la Unión Americana, ¡Andele! Para el famoso Ranger, echarle sabor, echarle sabor, dice, el amor no es para mí, échale el ritmo, buen sabor, ¡Andele! Esta noche para el famoso Pelón, sí señor, dice, los mejores tenis, robados de Chamilco Moreno, ¡Andele! ¡Aquí va! El triunfado de Moreno, Axel Cerna, el timbalero, y te demostraré, y te demostraré, que yo siempre te amé, el saludo especial hasta Nueva York, y dice, Dios te puso aquí, para sonido el invasor mayor, esta noche, ¿de parte de quién? Axel Cerna, y el timbalero, ¡Órale! Para sonido el invasor mayor, ¡Andele Pelón! Y los tenis de Roberto, y dice, y Dios me puso aquí, pues yo soy para ti, mi amor, no lo pienses más, te doy mi vida, y la grabación se va, hasta la Unión Americana, para publicidades el cuñado, ¡Sí señor! Yo siempre te amé, ¡Y sé! Los Gladys de Chilantla Puebla, Chucho Ponce, ¡Aquí va! Esta noche DJ Tourney, ¡Sí señor! Alta Palmira presente, sonido Tiger Mink, El Triunfador de Morelos, Axel Cerna, el timbalero, ¡Sí señor!